Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes mis queridos seguidores, bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Rápidamente señores, todos con lápiz y papel en la mano, buscando lápiz y papel en que anotar los números de hoy, 7 de septiembre, los números para hoy, 7 de septiembre, Alexander Cardini, numerología. Rápidamente señores, con lápiz y papel en la mano, esto va a ser un video bien corto, como a usted le gusta, corto, rápido y preciso. No voy a hablar de quien te dio el 17, el 21 en los días anteriores, porque ustedes son los primeros en enterarse. Lo que sí voy a decir, le hicimos así a la banca, enterramos la suerte, número 24, premio mayor. Le dije que estamos así de cerca, de hacer así, con un palé, con un palé, nos quemaron el palé, 24, 74, pero nos llevamos el 24 en mayor. Le he dicho, señores, traten de ver el video inmediatamente, yo lo subo a mi canal, porque esto es para empezar temprano, para empezar temprano. Rápidamente señores, buscando en que anotar, a mi en esto se me respeta, tenemos aquí, tenemos aquí, número 15, número 51. Señores, déjenme aquí los comentarios, si quieren que continuemos haciéndole los videos así, bien cortito, de 5 minutos, para que usted lo pueda ver en cualquier momento del día, sin que se le descargue el celular o le consuma el wifi o la data a su dispositivo. Déjenme aquí los comentarios, sigan compartiendo los videos con los amigos, con los familiares y recuerden suscribirse y activar las campanitas de notificaciones. Señores, vamos anotando que esto es para de una vez, esto es para de una vez, no hay que durar 20, 30, 40 minutos o una hora para dar unos benditos números. Díganle que no, pues será una película, pero venga acá, hágame el bendito favor. Tenemos aquí otro de los que no se pueden quedar, número 29, número 92. Señores, estamos así de cerca de hacer así con un palé, recojan los palés, que no se quede un solo lugar en donde eso no se recojan. Dije, recojan los palés, en el día de ayer nos quemaron el 24, 74, teníamos 24, 74 y tiran 24, 73. ¡Qué bárbaro! Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, señores? Esto es para empezar temprano y recuerden que ahí donde dice unirse, en letras azul, es la opción para que te hagas miembro de mi canal de YouTube. Escucha, los miembros reciben de lunes a viernes o de lunes a lunes durante un mes los números más fuertes, las mejores posibilidades y sobre todo un cálculo matemático más preciso porque son miembros del canal y están apoyando el canal. Y hay que corresponderle con todo el conocimiento y con toda la sabiduría que caracteriza la numerología de Alexander Cardini. Así que unirse todos al canal de YouTube de Alexander Cardini. Y anotando rápidamente el siguiente numerito para este 7 de septiembre, tenemos aquí otro más, otro más, rapidito, rapidito. Que esto para de una vez, número 23, número 32. Pero qué bonita está quedando esa pizarra, qué bonita está quedando esa pizarra. Señores, llevamos 10 días sin fallar, 10 días sin fallar, dándole tabla, canquiño y funda a la banca para que respeten y dándole la mamá de los tomates. Si usted no se está sacando es porque a lo mejor tiene demasiado número, mira demasiado número y al final no sabe cuál es elegir. Ya ustedes me conocen y los hechos han hablado y seguirán hablando quién es el que sabe, quién es el que tiene el conocimiento. Anotando el siguiente numerito, anotando el siguiente numerito, que a mí en esto se me respeta, a mí en esto se me respeta. Tenemos aquí el siguiente, número 13, número 31. Pero qué bonita está quedando esa pizarra, maestrico salga del clóset que no lo veo, maestrico dónde está que no lo veo. Señores, déjenme aquí los comentarios, estamos marcando todos los comentarios con un corazón, dándole me gusta también para que ustedes tengan aquí la potestad de dirigir este video. Y que sean ustedes lo que digan, si quieren que continuemos así en 5 minutos o si continuamos y volvemos a las transmisiones en vivo con un show de una hora o un poquito más. Déjenme aquí los comentarios. Recuerden, único número para entrar al VIP 829-769-5390. 829-769-5390. Eso es lotería indicada. Una sola nada más. No dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Una sola lotería nada más. Y vamos anotando, ladies and gentlemen, welcome back. El siguiente numerito de la tanda. Anotando rapidito, anotando rapidito, que a mí en esto se me respeta. Tenemos aquí el número 26, número 62. Yo soy Alexander Cardini.